La semana de entrenamiento es muy bien por parte de los jugadores. La única pega ha sido la lesión de David Chongflik. Estamos pensados en la valoración que hagan los médicos y lo que salga de la resonancia que posiblemente se tenga que hacer. Y esperemos que sea lo más leve posible. En cuanto a los demás, han entrenado muy bien y como vienen entrenando a lo largo de todas las semanas. Así que vamos a tener la confianza de que vamos a hacer un muy buen partido. Ante un rival, además, que se juega muchísimo y que necesita los tres puntos para salir de la situación en la que están. Así que vamos a tener que pelear, ya te digo, muchísimo. ¿A qué Guadix nos vamos a enfrentar? Nos vamos a enfrentar a un Guadix superdefensivo. Superdefensivo, que juegan los once por detrás del balón y que intentan aprovechar las ocasiones que el rival le da a la contra. Tienen jugadores muy rápidos. Los más determinantes en este caso son Chinchilla, Pedro Corral y Molina, su delantero, al igual que Cristiano por la otra banda, que también es un jugador que puede resultar peligroso. Pero sobre todo Chinchilla y Pedro Corral son los jugadores más determinantes porque Molina lo que hace es aprovecharse del trabajo de ellos a la hora de finalizar. Ellos son los que corren la referencia y los que corren para generar ese peligro a la contra en el que ellos son buenos. Por lo menos lo que hemos visto en partidos como el día del Loja, el día del Antequera, que es el que más hemos analizado por lo parecido del terreno y por lo que pueden hacer. Y bueno, pues ese es el Guadix que nos vamos a encontrar. Vamos a tener que tener muchísima paciencia, muchísima. No desesperarnos por nada. Si tenemos que girar el balón de un lado a otro cuatro, cinco, seis veces por jugada, lo vamos a tener que hacer para encontrar los espacios. Porque ellos defienden además por acumulación y no permiten, que eso es lo que hemos visto más claro, no permiten pases interiores. Si nosotros damos pases interiores desde la defensa o desde el medio del campo, es lo que ellos quieren para aprovechar el corte y salir a la contra. ¿Aparte de Chompe? ¿El día completo? No, todavía Palomique no está. Ahora mismo somos 14, más Adrián que viene normalmente 15, el portero del juvenil. Y algún jugador del juvenil que pueda venir. Ha habido algún jugador que ha entrenado un poquito más bajo de nivel por algunas molestias, como Sergio, pero va a estar en perfectas condiciones. O incluso Jorge Barba, que también ha tenido alguna molestia en la mano por un pisotón del otro día. Pero por lo demás estamos todos bien. Gracias. 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 Gracias.